Está sin agua potable. ¿Cómo te va Mariano? Buenas tardes. Hola Violeta, ¿qué tal? El saludo a Roberto, a todos los televidentes. Mucha humedad un día con cierta incomodidad, incluso en lo que respecta a condiciones del tiempo. Y acá en el barrio San Pablo, hace 13 días, sí, este es el tercer día que están sin agua potable. Nos contaban que el lunes a las 10 de la mañana aproximadamente se cortó el suministro y ahora los vecinos están ya sin agua. De hecho, vemos esas imágenes, estuvimos recorriendo diferentes viviendas. Prácticamente todo el barrio San Pablo está sin agua. Así mismo, estamos sufriendo desde el año pasado, porque el año pasado ya viniste. O sea, desde el año pasado que nos estamos quejando, vamos a decirlo, porque ya no aguantamos más este sistema. Es realmente ya, como dije hace rato, es una vergüenza. Es una vergüenza. Yo como si fuera presidente de la SAT, iba a tener vergüenza de estar sentada en ese sillón. Porque no tiene un plan de decirte, miren, este es nuestro cronograma de actividades. Nosotros vamos a empezar de acá porque este es el origen de nuestro problema. Y así vamos a ir avanzando. No, no saben. El que está ahí sentado, está sentado, vamos a decirle, diciendo mal, al pedo. Al pedo está sentado. Acá por los barrios pasan, se llama a la casa de uno de los vecinos. Doña, ¿cómo se manejan sin tener agua ustedes? Y en realidad que ahora no sé más qué hacer, porque ya no tengo más para comprar agua mineral. Pero pues tienen que bañarse con agua mineral, tienen que lavar la ropa con agua mineral. Del aire acondicionado junto al agua, para limpiar la casa. Y de vez en cuando bañen. ¿Sí? Sí. Esa agua es para limpiar el patio y todas esas cosas. Y el agua mineral es costoso. Sí. Y es demasiado lo que se gasta. Doña, este es un problema prácticamente... No, es un problema nuevo. Hace rato que Barrio San Pablo tiene el mismo inconveniente. Así mismo es. Hace como años que estamos sufriendo este desastre. ¿La establa avisó esta vuelta que iban a hacer un corte? No, no. Sinceramente nadie, nadie, nadie avisó. Nosotros estamos, este, todo callado está en la gente. Nosotros queremos saber por qué siquiera nos avisan que no va a haber agua. No es la primera ni la segunda vez. Pero así también ellos para cobrar, para la captura no hay ningún problema. O Guapú, Bebé y Coire, ellos cobraban un mnj y bolsillos al pueblo sufrido. ¿Y de dónde sale para el sueldo de los, de toda esa gente? Araganes que están. Por ejemplo, en la canilla. ¿Podemos abrir un poco, doña, esa canilla? Muy bien, muy bien. No hay ningún problema. Para que la gente pueda verificar, ¿verdad? Que acá, esta es la canilla de la casa. Así es. Este es. Hace días que estamos así sin agua. Ni a la madrugada, ni a la noche. Estamos comprando agua. Que es lo súper. ¿Qué es el presidente de la sala, doña? ¿Vos le conoces al presidente de la sala? Y la verdad es, sinceramente, no le conozco, nunca vi la cara. ¿Por qué no pone un poco la cara también para saber? No avisa a la gente, a su prójimo. O él no se lava la cara, no se lava nada. O que nunca sufrió como nosotros estamos sufriendo. En este caso, doña, ustedes están muy enojados porque prácticamente todo el barrio me decía. Claro que sí, es un problema de mucho tiempo. Eso ya tiene que acabar. Hablando vos con tus vecinos, ¿qué zonas son las afectadas? Y el barrio San Pablo completo. Desde el barrio Hipódromo, sí, desde el Hipódromo. Grande, la zona de San Pablo es grande. Me decía acá la señora Teresa, una de las vecinas, ¿hay un problema en cualquier parte de la SAP y acá repercute pareciera? Siempre, siempre, llamas al call center y te dice que Viñas Juez tiene problemas, que Viendá tiene problemas. Como te dije, el arroyo emburicado tiene problemas. A nosotros nos afecta todo, cualquier cosa que haya, nosotros otra vez. ¿Y te llaman al call center de la SAP? Yo le llamo todos los... ¿Es tu reclamo? Sí, le conozco a todos los telefonistas ya. ¿Y qué te dicen? Y no saben explicar ellos porque yo creo también que los telefonistas no saben el problema, no tienen ni idea. Ellos te dicen, bueno, tu número de reclamo es tanto, ¿verdad? Y vamos a pasar tu reclamo después de cinco o seis días, viene una cuadrilla. La cuadrilla viene y te desarma todito el medidor. Yo le explico cuando le llamo. Es problema de ustedes, no de mi medidor. Sí, pero no entienden, no sé en qué idioma tengo que llamar. Parece que en chino ya ahora tenemos que hablar para que entiendan. Está complicado, pierden mucho la paciencia ya ustedes. Claro que sí, como decía un profesor de facultad, si vos no le conoces a una persona que está en el gobierno, quién ocupa ese lugar, quiere decir que es porque no está haciendo nada. Como vos le preguntaste a la señora, ¿quién es el presidente de la SAT? Nadie sabe quién es el presidente, ¿por qué? Porque esa persona nunca hace nada. Está ahí como, vamos a decirle, como una sombra. Ni siquiera adorno, porque ni siquiera de eso sirve, te digo, porque los adornos se muestran. Está, es una sombra. Es el presidente de la SAT ahí que te está viendo desde el barrio de San Pablo. Y realmente que es una persona incapaz y tiene que darse cuenta que no tiene un plan para seguir. No sabe cómo, porque si vos llamás a reclamos, en reclamos mismo te va a decir, nosotros tenemos este plan de organización, plan de actividades. Nosotros vamos a empezar resolviendo este problema, porque siempre su problema es que está roto un caño o que viñas está en mantenimiento. Es en mantenimiento hasta hace 40 años. Hay una cuestión también, Roberto Violeta, nada más también aquí, que los vecinos me estaban comentando. ¿Usted ya analiza la posibilidad de medidas extremas ahí acá a cerrar? La avenida Defensor del Chaco. Que es la calle acá de Lava. Sí, sí. Y el hora pico. Van a salir a cerrar. Y vamos a ver si vamos a unirnos los vecinos y tratar de hacer eso, porque yo creo que así nos van a escuchar. Porque ustedes tuvieron algún comunicado de la SAT? Nada, ¿verdad? Nosotros tampoco sabemos el por qué nos cortaron el agua. El reclamo, Violeta, Roberto, y también lo que nos dicen acá las vecinas es muchas veces que por lo menos se avise de forma anticipada si tienen previsto algún corte programado o una de esas cosas. Así también ellas pueden ir juntando agua en balde, en botellas y de esa forma prever cómo sobrevivir en estos días de corte de agua. ¿Qué? Hay gente, ¿verdad? La historia repetida, uno no entiende. Finalmente, imagínense la desazón, la impotencia de todo un vecindario. Estar medio día sin agua ya cuesta. Que serían días enteros así, pues decía que después de seis aparecieron los cuadrilleros y finalmente ni tan siquiera sabían a qué iban. O sea que hay un desconcierto y falta coordinación para brindar el auxilio. Totalmente. Gracias, Mariano. Muy amable. Una pausa y ya volvemos.